Perdón, perdón, ya ahora que hablamos de príncipes y princesas, de parejas y duplas Mira, si te das cuenta, Stephanie está con una gorrita Stephanie no es ¿Qué tienes con esa chica? Carmen La señorita Lizeth está con una gorrita que no le pertenece Es de Estefano Toso Oye, ¿por qué lo vota? Colóquese ¿Por qué lo vota? Ah, perdón Atención Atención, tengo información de primera mano No, cuéntela, cuéntela Atención, cuéntela Atención, la gringa de Domucho Tiene algo que decir Yo escuché ahora en el maquillaje Que Estefano se acercó ahí y dijo Bueno, yo sé que tú no quieres decir lo que pasa entre nosotros Pero yo te voy a chapar en vivo para que todos se den cuenta Yo escuché y fue cierto Y acá la china me dice, eso sí es verdad, a ti no te creo nada ¿Cómo no puedes certificar nada? No, yo también tengo otra cosa Yo aquí me estaba yendo con Mereliza a tomar taxi Le dije, Lizeth, ¿con quién te vas? Y Lizeth dijo, no, me voy a ir a cenar con Estefano ¡Uh! ¡Fue verdad! ¿De verdad? ¿Pero te acuerdas que ayer lo dijo? Estefano, a ver, a ver, a ver, a ver De verdad te fuiste a cenar con Lizeth? Ven, cabezada, otro, ven A ver ¿De verdad te fuiste a cenar con Estefano? Estefano, Estefano, me confundo Porque con Lizeth te fuiste a cenar la noche Ayer un grupo de chicas muy lindas Que después del programa nos invitaron a Lizeth y a mí a comer Las cosas que hay entre nosotros Es una bromita, señor Pero entre broma y broma, la verdad se asoma Me parece que vos estás con fiebre No, sí, no No, me parece... Tú sabes que la manera de contagiarse es con la saliva Entonces, yo tengo el presentimiento que ustedes el día de ayer han tenido Un contacto un poquito más allá de lo evidente ¡Di la verdad! ¡Tira! ¿Tú cuántos años tienes, Estefano? ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¿Y cuántos años dijiste que tiene Lizeth? ¡Veintiuno! O sea, podrían hacer una bonita... ¿Ya le has contado a tu papi acerca de esta posible relación? ¿Le parece linda, Lizeth? ¡Ah, nada más! ¿Qué le está gustando? ¡Lizeth! ¡Lizeth! ¡Hola! Ahí nomás, ahí nomás, gracias Oye, al papá de Estefano, al señor Ricardo Toso, alias Ricky Le parece ser una chica guapa como para su hijo Y ahí el papi, él se la pone, ¿eh? Él sí se la pone, ¿eh? Sí, ahora los chiquitos saldrían cabezones Sí, porque ayer le di para el taxi ¡No! ¿Qué? Ayer le di para el taxi ¿De verdad miserable? ¡Mentira! ¡Si tú mientes, yo también! ¡Si tú mientes, yo también! ¿En qué estás mintiendo? No sé, pero a mí sí se me hace que está un poquito enamorada Porque la veo disforzada, Lizeth Cosa que normalmente no está así Es que me da roche Creo que está amarrada, señorita Está coloradísima, además Sí, sí ¿Qué pasa, Diana? ¿Cómo? Suma también está coloradísima A ver, ¿qué le pasa? Dios santo Y mira Esta es como ticaria Es otra cosa